Hoy tengo el enorme privilegio de estar hablando en representación del intendente municipal que se lamentaba mucho por no haber podido estar acá pero no hay mal que por bien no venga, eso me dio la oportunidad de hablar en esta mañana tan especial para todos. Digo que me toca hablar en representación del intendente y puedo hablar en representación de un cargo pero de los sentimientos voy a hablar de los míos es muy difícil concentrarse y tratar de expresar todo lo que uno siente cuando si bien la función pública te lleva a tener que presenciar muchos actos pero no todos los días, tenés la oportunidad de hablar a metros de donde uno aprendió a leer y a escribir. Es difícil para una persona que no vivió en un pueblo de una sola calle entender lo que significa una escuela en un pueblo tan chico. Realmente se me cuesta seguir así que voy a ser mucho más breve de lo que pensaba. Escuchaba las palabras de Karina, escuchaba las palabras de Elda y hablaban de que todo tiene sentido cuando ve a los alumnos crecer, formarse y tomar su camino. Pero quiero dejar de hacer hincapié en algo muy especial. Velicurás es un pueblo que muchas veces se lo dio por muerto pero está vivo y esta escuela es su corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.